Compá Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Voy a conquistar tu familia Que no lo ideal Vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Niño actúa Que este va, mija Y por la WP, viejo Si no marco papel Y no juro es la onda armada A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Mi pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Su cinturita Como modelo Su cinturita Sus она Se cinturita Me enamorá Ana Ya le gusto Y no me gusta Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video